Hey, hey, amigos de Pit Stop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y acá tenemos la Mercedes-Benz EQE 350 Plus SUV, es un nombre bastante complicado, yo lo sé, pero bueno, tenemos acá esta versión de la camioneta eléctrica de Mercedes-Benz que viene a ser como un homónimo a lo que sería una GLE, tiene un motor eléctrico a la parte trasera, 288 caballos de fuerza y hasta 580 kilómetros de autonomía, así que vamos a conocerla. Bueno, empezando a hablar acá de la parte estética de esta EQE o EQIN, tenemos un frente bastante imponente, en este caso vamos a tener luces completamente LED High Performance, que en este caso vamos a tener las altas automáticas, un detalle acá es que en la parrilla, como nos damos cuenta, vamos a tener todas las estrellas de Mercedes-Benz y la estrella muy grande en la parte acá central, acá tenemos una ilusión como si tuviéramos un conjunto lumínico de lado a lado, no va a ser el caso para esta versión y para Colombia vamos a tener el kit AMG Line que incluye este bumper mucho más deportivo y estos rines AMG aerodinámicos de 20 pulgadas, como nos damos cuenta la altura libre respecto al piso es prácticamente la de un automóvil, si bien estamos ante una SUV, y realmente en este caso si no es un vehículo tan alto, porque recordemos que en la parte central tenemos todo el conjunto de baterías. Un detalle es que acá en el capó no vamos a poder tener acceso a nada realmente y acá en esta parte tenemos una pequeña tapa donde vamos a poder rellenar el líquido limpia para brisas, para este enorme para brisas y si hubiera estado muy bueno que por ejemplo acá en esta parte tuviéramos algún tipo de front o algún almacenamiento extra para el tema del kit de carretera, o simplemente para temas del cargador, las manijas como ya es tradición en estos vehículos son completamente retráctiles, acá pasamos la mano y tenemos este tipo de apertura, ya ahorita vamos a mirar el interior y la parte trasera y la forma de este carro es bastante peculiar, porque como nos damos cuenta es una forma bastante ovalada, esto en pro obviamente de la aerodinámica, acá en este caso la luz LED se la recorre de lado a lado y acá a la izquierda vamos a tener emblemas EQE 350 Plus que es la versión de este modelo y ya, bueno la estrella de Mercedes acá en el centro, pero en sí en ningún lado dice que este vehículo es 100% eléctrico, tampoco tenemos detalles en algún tipo de color azul o verde, nada por el estilo, y eso la verdad me gusta mucho porque lo hace pasar desapercibido. Acá, hablando de espacios vamos a mirar el tema del baúl, donde en este caso vamos a tener 520 litros de espacio, realmente es bastante aprovechable y acá con una maleta y con una chaqueta pues nos damos cuenta de las dimensiones, vamos a tener redes, acá en esta parte vamos a tener anclajes a lo largo del baúl, y acá abajo del piso tenemos el espacio para el cargador, para el kit de carretera y al fondo para el triángulo y para el kit de despinche, este carro no va a tener llantada de repuesto. Este Mercedes EQE SUV va a tener un puerto de carga tipo 1, lo tenemos acá en la parte derecha del vehículo, obviamente va a venir en combo, y acá en Colombia lo vamos a poder cargar hasta la potencia máxima a nivel nacional, que es de 80 kWh en la ciudad de Medellín, en Bogotá va a cargar máximo a 60 kWh, lo cual está bastante bien. Y con su batería de 90,5 kWh útiles vamos a poder recorrer entre 480 y 580 kilómetros según ficha técnica, y como ustedes saben en este canal nos gusta justamente probar la autonomía de estos vehículos, y ya les voy a contar el recorrido que hice. El recorrido fue, salimos desde Bogotá, desde la calle 120 con séptima, fuimos hasta Girardot por la ruta de Melgar, acá principalmente es terreno en descenso, pero había mucho tráfico por las horas, entonces realmente la regeneración no la pudimos poner tan a prueba, y nos devolvimos por la zona de la mesa. Llegamos nuevamente hasta Bogotá, fuimos hasta Chía, volvimos hasta Bogotá, con un recorrido de aproximadamente 390 kilómetros, y aún nos quedaba un restante de un 9% y todavía 40 kilómetros para poder recorrer. Recordemos que la subida desde Girardot por la mesa hacia Bogotá sí es mucho más considerable, entonces realmente este carro es bastante eficiente, y hasta el momento llevamos más de 520 kilómetros recorridos, pero mediando un consumo promedio de 14,5 kilowatt hora, lo cual para este carro créanme que está espectacular. Y acá sería la parte donde les mostraría el motor, pero en este caso está en la parte trasera, y como ya les dije, este capón no abre. El punto es que tenemos 282 caballos de fuerza y 565 newton metro de torque dirigidos exclusivamente al eje trasero, recordemos que esta al ser la versión Plus va a tener un máximo rango eléctrico, y no va a tener tracción a las cuatro ruedas, o en este caso motor a las cuatro ruedas, y como ya les dije, batería de 90,5 kilowatt hora útiles y autonomías entre 480 y 590 kilómetros. Bueno, viéndola acá en el interior también tenemos el paquete AMG Line, donde tenemos este volante con la parte baja plana, acá tenemos las dos aspas ya tradicionales de los nuevos volantes de Mercedes-Benz, y tenemos acá levas que en este caso va a variar el modo regeneración. Tablero completamente digital, pantalla central de 12 pulgadas con el sistema NBVX 2.0, es un sistema algo redundante, pero que realmente es muy bueno, y acá en esta parte sí tenemos toda esta consola central en acabado de negro piano, se va a rayar con mucha facilidad realmente. Estas partes acá es un acabado tipo madera con lamas verticales, se ve bastante bonito, y vamos a tener sillas eléctricas con tres memorias y calefacción para acá la parte delantera. En total, vamos a tener acá en la parte frontal seis puertos USB tipo C, dos acá, dos acá atrás y dos acá abajo, y aprovecho y les muestro este enorme espacio de almacenamiento que tenemos acá, con una malla de esas que se extiran para poder tener algún objeto en esa parte. El techo es bastante grande, es un techo realmente panorámico, y la parte de la apertura también es muy buena porque va hasta bien atrás, y la verdad da mucha luz a la cabina y también da una entrega de aire importante. Viéndola acá en la segunda zona, como les digo, el techo va hasta bien atrás y tenemos acá mucho, pero mucho espacio. Esta silla está en mi posición de manejo y aquí tengo tres manos para piernas, para cabeza tengo mano y media más o menos, y acá en la consola central de la parte trasera tenemos el control independiente de cada una de las zonas de aire acondicionado. En total tenemos cuatro y realmente es un aire que funciona bastante bien y que tiene una modalidad que más adelante les voy a contar. En esta parte tenemos otros dos puertos USB tipo C, llegando a un total de ocho. Acá vamos a tener exactamente los mismos materiales que tenemos en la parte frontal, donde acá en esta parte vamos a tener piano black, vamos a tener alcántara, vamos a tener costuras en color rojo y también plásticos suaves casi que por toda la cabina. En este caso vamos a tener acá un descansabrazo central con dos portavasos que realmente está bastante bien. Acá tenemos un anclaje y son bastante grandes y están en una posición a la misma altura respecto al descansabrazos de la puerta, lo cual está bastante, pero bastante bien. Adentro vamos a tener iluminación LED completamente. Obviamente los tres cinturones, reposacabezas también para las tres sillas y anclajes Isofix para las sillas laterales. Ya, si yo me siento en esta parte voy a estar bastante bien. Eso sí, el descansabrazos es algo duro y cinco personas, créanme que acá pueden ir perfectamente cómodo. Bueno, y hablando ahora sí de las sensaciones de manejo de esta EQI 350 Plus SUV, tenemos cosas bastante chéveres, bastante interesantes. Lo primero es el tema de la regeneración, porque en este caso tenemos cuatro niveles, de menos, que es la recuperación intensa, de a secas, que es la recuperación normal, de más, que es sin recuperación y por último tenemos el de auto, que esta va a variar dependiendo del tráfico que tengamos en la parte frontal del vehículo. Esto realmente podría ser casi que un control crucero adaptativo sin necesidad de activarlo. En lo personal, para ir en carretera lo ideal va a ser jugar siempre con las levas, porque habrá momentos donde necesitamos buena recuperación, habrá otros momentos donde no necesitamos tanto, pero en general en los recorridos que hemos hecho, hemos recuperado básicamente un 30% de la carga total y hemos recuperado más o menos unos 150, 180 kilómetros. Está bastante bien y por el contrario, cuando vamos en subidas, realmente hemos tenido un comportamiento un poco más deportivo, un poco más dinámico y acá realmente nos damos cuenta que esta EQ realmente puede andar bastante duro. En temas de eficiencia, lo que les digo, este carro puede ser realmente bastante eficiente si nosotros sabemos llevarlo de la manera adecuada y una cosa muy cool es que acá en el tablero de instrumentos tenemos el modo autonomía, donde nos muestra el rango máximo que podemos llegar a tener con este porcentaje de batería y también el rango mínimo. En este caso tenemos un 85% de carga, el rango máximo nos muestra de 590 kilómetros, el normal de 549 y el rango mínimo son 185, que entonces va a ser cuando lo estemos exigiendo al 100% realmente. El carro es bastante cómodo, acá una familia puede ir sin ningún tipo de problema, tenemos anclajes Isofix, tenemos muy buen espacio tanto para los ocupantes delanteros como para los ocupantes traseros, huecos por todo lado para guardar cosas, los portavasos están, diría yo que posicionados en la mejor zona porque son altos, el tema de la regulación dependiendo del tamaño del vaso, realmente este carro me ha gustado bastante, pero no todo es perfecto. La competencia directa de este EQE SUV es el Audi e-tron y el BMW iX, prácticamente en el mercado premium, también podríamos llegar a considerar de pronto el BYD Tank, pero yéndonos con los alemanes, el e-tron va a tener tracción integral, va a tener más potencia, va a ser un comportamiento mucho más dinámico, y en temas de suspensión, allá sí tenemos mucha mejor suspensión. En el caso del BMW iX ese no lo hemos probado, así que no podemos decir mucho por el estilo. Y este Mercedes tiene todas las asistencias y ayudas avanzadas a la conducción que podríamos esperar de un vehículo premium. Tenemos un control crucero adaptativo que funciona bien, las luces automáticas casi no funcionan del todo tan bien, pero son luces que iluminan realmente bastante bien. Y también tenemos el tema de asistencias de detección de peatones, tenemos todo el tema de cámaras 360, y realmente la interfaz y las animaciones de todo el conjunto hacen que este carro sea básicamente, en temas de tecnología, el mejor de los tres. En manejo, acá únicamente tenemos un motor al eje trasero, que para el 90% de las personas va a estar bien, porque, por ejemplo, si lo colocamos en modo sport de aceleramos a fondo, nos va a pegar a la silla sin ningún tipo de problema. También si lo llevamos en eco, nos va a limitar un poco el tema del porcentaje de aceleración, donde si superamos los 80 o 100 km por hora, nos va a poner el pedal del acelerador un poco más rígido, para justamente decir, oye, no aceleres tanto, ahorralo la máxima energía posible. Y sí, realmente tenemos un buen comportamiento, unas muy buenas cifras de eficiencia, buenas cifras de aceleración, y lo que más me ha gustado a mí de este EQI es el tema del espacio interior y de la sensación de amplitud, porque realmente en eso es, diría yo, que el mejor del segmento. Respecto al Mercedes EQE Sedán que tuvimos el año pasado, que hicimos un recorrido de más de 1.000 km al, Medellín, tenemos básicamente lo mismo en todo sentido, la diferencia es el tema del espacio y la carrocería, obviamente. En esa ocasión, no nos había gustado el tema de que cuando llevábamos el control cruceo adaptativo o cuando llevábamos la recuperación intensa, el pedal de freno se movía solo realmente, y acá pasa exactamente lo mismo, y sí es algo que diría yo que hay que acostumbrarse mucho a esa sensación del pedal o justamente llevarlo en una recuperación normal, porque cuando uno necesita esas frenadas de emergencia sí es bastante extraño que el pedal esté algunos milímetros un poco más adentro o que otras veces esté en la posición normal, sí es mucho acostumbrarse y realmente eso no debería ser tan del todo así, pero bueno, ya cuando tenemos ese tacto del pedal y sabemos justamente lo que va a ser, realmente este carro frena bastante bien y recordemos que pesa más de 2 toneladas de peso y dependiendo la situación se le puede llegar a sentir más ese peso o no en subidas, realmente cuando uno va en conducción alegre se siente un carro demasiado ágil y con la dirección en modo sport se siente bastante directa, cuando vamos en plano o cuando vamos en velocidad crucero que necesitamos frenar a fondo de emergencia, acá sí ya le podemos llegar a sentir un poco más ese peso del conjunto del vehículo, en carretera gira bastante plano, recordemos que el centro de gravedad está puesto muy abajo por el tema de las baterías y sí, en general, por 470 millones de pesos que cuesta esta EQE SUV, diría yo que es una buena opción si uno busca un vehículo eléctrico que sea ese global de un vehículo en sí donde tenemos buena comunidad, muy buena tecnología, buenas asistencias y buenas sensaciones deportivas, si uno quiere más sensaciones deportivas, el Audi y Tron sí puede estar un poquito por encima, pero el talón de aquí les dé el de los cuatro aros es que justamente no tiene ningún tipo de asistencias, entonces, entre esos dos la pelea está bastante buena y ojalá en algún momento podamos probar el BMW X para tener tres contrincantes en este segmento que cada vez más se ve de una manera común acá en Colombia y pues, que el paso a la electrificación cada vez está más avanzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!